y que otra cosa nos han dicho aquí vamos a irnos saltando dice buenos días porfa no olvides incluirlo de los apuntes los permisos para el precio de costo ok vámonos a entonces no se está más fácil lo de los costos para que nadie pueda ver el costo del producto porque no todos deben de tener acceso agregado descripción aquí al precio de compra entonces aquí por default debe de ser cero para que deje de guardar algo ok vamos haciendo la prueba tenemos que agregar aquí en perfiles son dos cosas tenemos que agregar en catálogos aquí debajo de productos permite ver costo producto así que vámonos a aquí a lo que viene siendo el productos no perdón perfiles donde está categorías categorías perfiles datos de empresas usuarios correo bitácora catálogos catálogo de clientes catálogo de productos aquí vamos a agregar vamos a empezar de aquí le ponemos aquí le ponemos aquí le ponemos aquí catálogo de catálogo de permite ver costo del producto y aquí le ponemos costo producto costo producto permite ver costos de productos a ver me somo el celular no sé si me están hablando aquí si vamos a hacerlo ahorita no terminamos este igual sino más noche a ver vamos a ver cómo cargó aquí vamos a hacer este rapidito nomás aunque le damos agregar perfil catálogos y aquí está permite ver costos de productos ahí está ya ahora en el editar faltan en el editar falta lo de editar productos perdón editar ver costo de productos vamos a buscar aquí editar menú datos empresa usuarios configuración de correo catálogo de clientes catálogo de productos vamos a copiar este copiar permite ver costos de producto permite ver costos de producto permite ver costos de producto aquí está ya las personas que están comentando salud ser quintos antonio castillo está funcionando el demo si se me cayó no sé si me lo tumbaron otra se le iba pos debe estar funcionando ahorita si me lo tumbaron pues lo levantó de nuevo tengo que mejorar la seguridad de ahí no más que no tengo tiempo ok creo que es que se cayó otra vez se cayó el sitio ahorita lo levanto a ver si me responde realmente no lo he configurado bien la página esa ahí han dado más afuera editar costos vamos a checar si se cayó vamos a entrar al localhost php mayadmin luego les doy un curso también de este de las instancias en amazon y vámonos aquí al post ventas productos perfiles estructura y vamos a agregar un campo nuevo voy a desactivar el mousepad como que se me mueve porque estoy picando acá y el mouse también listo costo productos barchar de 1.5 que permita muslo protejamiento lo vamos a dejar igual le damos guardar y listo costo productos a ver presente esperando este día saludo david guillermo si vamos a hacer esa parte te comenté ahorita lo estoy releyendo lo estoy releyendo el comentario bien no nos quedamos aquí vamos ahora a lo que viene siendo el modelo 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 ventas correo correo modelo bitácora perfiles y vamos a copiar y vamos a copiar esto vamos a hacer lectura aquí del campo ese que acabamos de hacer eliminar eliminar pagos eliminar pagos se va a llamar al insertar costo productos y aquí también costo productos copiar y pegar como en la universidad copiamos de wikipedia ya se que van a los haters van a de volada hablar de eso de así parte de la universidad ni modo copiamos de wikipedia y lo pegamos y lo editamos en word donde me quede no me distraje se llama costo productos y aquí también lo pegamos costo productos listo ahora sigue el controlador controladores ventas plantilla producto perfiles dónde está perfiles no lo veo aquí está y aquí nomás le ponemos este cual es este es el crear perfil le vamos a poner costo productos costo productos que así se llama el insertar aquí en perfiles y el editar sm costo productos borrar perdón estoy en el controlador mostrar perfiles está bien copiamos este le damos pegar aquí costo productos costo productos con c mayúscula con c mayúscula también acá es con c mayúscula arriba ahí está ok vámonos a perfiles vámonos al no sé si ahí da un javascript por aquí no entonces vamos a probar a ver si guarda vámonos aquí punto de venta perfiles voy a tomar agua tengo la garganta seca vamos a reiniciar aquí instancia instancia rebut ok vemos aquí catálogos permite permite ver costos de productos le damos modificar dice que ha sido modificado correctamente vamos a revisar a ver si lo guardo bien aquí y no lo guardo lo que significa que no le mandamos bien la variable vámonos a perfiles editar costo edita costo más bien ok se llama igual vamos a revisar aquí en el controlador ese es el crear vamos a editar vamos a editar aquí está bien vamos a ver aquí en un modelo y ahí está bien y vamos a intentar de nuevo catálogos permite vender le damos que sí modificar ok vamos a revisar de nuevo ok vamos a revisar de nuevo y ahí está ya lo guardo como on creo que tenemos alguna letra mal y ahora falta leer esta variable al momento de donde donde estás al momento de darle editar que nos las ponga aquí como el valor que tenga en este caso está activada nos debe salir activado aquí entonces vamonos al javascript de perfiles vamos a agregar este vamos a agregar este lo ponemos acá y vamos a agregar este y vamos a ponerle aquí lo que viene siendo perfiles ponemos este perfiles costo 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 productos esto es para que lo ponga vamos a limpiar la y vamos a agregar el caché catálogos y ahí ya lo carga bien ahora vamos a ver si guarda bien uno nuevo bien ahorita vemos vamos a ver si vamos a poner aquí prueba vamos a ver si nos deja guardar en aquí le damos guardar ese perfil le damos cerrar catálogos ahí está ya lo guardo bien ahora que falta vamos a irnos al controlador de usuarios esta vista modelo controlador aquí está usuarios costos y vamos a crear aquí la variable de sesión en dónde está me distraje un ratito vamos a usar una variable de sesión aquí a lo borré es así como se me borran entonces costo productos costo productos y entonces esta variable esta variable vamos a meterla aquí en la vista en la vista de clientes al momento de de editar de editar vale editar cliente ee fecha de nacimiento esto ah no es en productos disculpen productos precio de compra este lo vamos a quitar de aquí aquí y lo vamos a quitar de acá también de ajax y lo vamos a quitar de acá también de ajax bueno lo quitamos guardamos no sé es otro boleto bien bien vamos a productos entrada esto es para ingresar así aquí no lo ocupamos quitar en donde lo vamos a quitar es aquí en editar editar código editar descripción editar descripción editar precio de compra bien bien aquí lo que podemos hacer es poner el dip este como oculto como oculto aunque realmente se miraría si lo ocultamos esto se va a ver en el código fuente va a ser un poquito más complejo ok si lo vamos a quitar de aquí ok ok aquí vamos a abrir el php ok 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 si costo productos es igual a un o es diferente si es igual a off deja ver si lo guardo con minúsculas o mayúsculas se guardan minúsculas entonces entonces hecho o sea el control lo tenemos el control tenemos que mandarlo a fuerzas tenemos que mandarlo a fuerzas porque ocupa lo va a ocupar en el hecho ahí está ahí está pero aquí le vamos a mandar oculto hidden entonces le mandamos un else igual le mandamos este le mandamos este pero sin este y vamos a quitar este de aquí y listo y también lo que tenemos que hacer es en el aquí hay un problema y ahorita lo vamos a ver vamos aquí a punto de venta vamos a cerrar sesión aquí nosotros vamos a eliminar este perfil que no lo ocupamos ya vamos a ver si tenemos derecho para para notizaciones catálogos ahí si tenemos derecho para entrar a ver el costo así que vamos a salirnos y volver a entrar al sistema para que agarre todas las variables de sesión otra vez admin admin ok nos vamos a productos y pues realmente el precio de compra se lo quité yo de aquí si lo queremos ver vamos a tener que darle clic aquí en en editar producto y este es el precio de compra ahí si me lo está mostrando y bien ahora vamos a quitarnos el derecho a ver como nos lo muestra por ejemplo el precio de compra de este producto 660 vamos a quitarnos el derecho del perfil nos vamos aquí a cotizaciones catálogos y le quitamos el derecho listo nos salimos a ver tenemos mensaje ya está funcionando bien vamos a revisar aquí los mensajes a ver si no nos están escribiendo dice antonio castillo hola pudieras ver como cambiar el icono de pesos si ahorita lo mostramos eh donde me quedé donde me quedé aquí ahorita lo vamos a mostrar amigos todas las dudas que tengan se las voy a vamos a mostrarlo nos vamos aquí en productos creo que ya acabo de iniciar sesión según recuerdo le damos editar aquí este producto y como pueden ver no nos sale lo que viene siendo pues el costo pero si nos vamos aquí a lo que viene siendo la consola vamos a editar aquí aquí en el código fuente pide modal precio de compra aquí está precio de compra pero está oculto y aquí precio de compra tipo número mínimo ah Karen no lo muestra no sé si se protege el valor no sé si se protege el valor aquí no viene el val val valúe según tenía entendido si estaba oculto aquí 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 pudiéramos ver lo que tiene ese valor pero no lo estoy viendo entonces ya se solucionó esa parte les iba a decir yo que que también le teníamos que mover tanto al select como al update por si está desactivado que que lo lea por default en 0 y que al hacer el update no haga el update en caso de que le hayan ustedes aquí el valor no sé si me esté haciendo falta algo a mí aquí para poder ver el valor que tiene aquel campo vamos a leer otro producto a ver qué onda vamos a leer este precio de compra pues no lo veo tampoco viene el mínimo que es 0 y pues ahí está a ver me acabo me acabo de dar cuenta de algo espérenme de hecho falta creo que creo que me equivoqué si me equivoqué vamos a dejar este tal y como está lo que hicimos aquí este va acá arriba debe de ser este realmente si se dan cuenta se borraron los dos ahí está y aparece el precio de venta y vamos a revisar a ver si me trae el precio de compra aquí y bien no me lo da aquí en el fuente creo que si le hacemos un consuelo local value este nos pudiera dar el valor precio de compra pero pues ya sería agregar un poquito más de validaciones y y y y y y y Ten cuidado con las cosas que no he compren Eso podría permitir Pegar Ah, no me está dejando Editar precio compra Editar precio compra.val Así se llama editar precio compra Vamos a ver si nos arroja algo Y es la única manera en que lo pudieran sacar Metiéndose en la consola Y poniéndole Esta 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 clave Así que creo que en otro video vamos a agregarle un poco más de seguridad Para que no vean el precio de compra Si está un poquito difícil pero es posible verlo así Pero ya el usuario normal no lo va a poder ver Allí Está oculto realmente Tampoco viendo el fuente ahí se ve Simplemente con un console.log Lo pueden ver Eso pues ya saben como arreglarlo No sé si de tarea lo puedan hacer ustedes Igual yo más adelante lo voy a hacer Pero ahorita no porque no me alcanza el tiempo Para lo otro que tenemos que hacer De los intentos de los usuarios Esto lo vamos a ver ya lo último Si gustas esperarnos Falta lo de los cinco intentos Y vamonos aquí al usuarios Y aquí vamos a agregar un campo que se llame intentos ¡Suscríbete al canal!